Ayer fue estupendo, ayer se dieron bastantes marlins y casi todos estaban dando, por lo menos en esta zona, entre los 400-500 metros. Estábamos ya un buen rato, un par de horas, que no daba nada ahí y yo opté por salir fuera hacia las 1200-1400 millas y allí tuvimos la picada. Estaba el mar un poco movido, pero nada, fue muy bonito. El marlin vino en un momento enrabetado, o sea, que se cogió por la cola y cuando cogimos el líder aquí para coger el marlin, se le soltó la cola, con lo cual pudimos revivirlo y se fue muy bien. No era grande, era de unos 150 kilos aproximadamente y muy bien, muy contentos. Esto es por rachas, ¿no? Porque yo estuve hace dos semanas pescando y estuve una semana o seis días y no tuvimos ni una picada. Sin embargo, ahora, pues es la locura. O sea, cada diez minutos por la radio o veinte minutos había uno que estaba pegado o que había levantado un marlin. O sea, que muy, muy bien, muy bien. Ayer estaba un día muy, muy bueno, mucho pescado, pero nosotros no vimos. Hoy vamos a ver, a ver si miramos algo. Esta es la lucha, claro, es que ver la picada del bicudo después de los saltos que hace y esto es nuestro deporte. La lucha, claro, es que ver la picada del bicudo después de los saltos que hace y esto es nuestro deporte. La lucha, claro, es que ver la picada del bicudo después de los saltos que hace y esto es nuestro deporte.